El primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, preparad corazones, allánense los senderos. Muy feliz sábado, estamos ya terminando esta primera semana de Adviento y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículo 35 y luego nos saltamos al capítulo 10, versículo 1 y luego al versículo 5 y el versículo 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante pero los operarios son pocos. Ruellen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores a sus cosechas. Jesús convocó a los doce discípulos y les dio poder de expulsar los espíritus impuros, de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, por el camino proclamen el reino de los cielos que está cerca, salen los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente y den también gratuitamente. Palabra del Señor. Estamos terminando esta primera semana ya de Adviento porque mañana domingo comenzamos el segundo domingo de este tiempo de espera y aparece hoy día, por un lado, esta compasión de Jesús, este anuncio de la buena noticia, este envío de los doce y con esta misión de justamente animar la vida de los creyentes. El Adviento viene a ser para nosotros también este tiempo en el cual el Señor nos quiere consolar, confortar, animar, donde Él quiere acercarse a nuestra vida para que podamos nosotros experimentar de parte de Él su compañía. Este buen Jesús que quiere establecer el reino, este reino que ya está aquí porque en la medida que nosotros estamos en sintonía con Él, en la medida que buscamos al Señor, en la medida que abrimos el corazón, ya el reino está presente porque donde está Jesús, allí está con toda su fuerza esta gracia que nos ha venido de Él. El cielo aquí en la tierra que es esta actitud en la cual nos vinculamos con el que nos ha creado, que nos vinculamos unos a otros cuando estamos en comunión. Esta misión de los doce es una misión que tenemos que seguir nosotros hoy día también realizando. Hoy día nos toca también orar para que no falten vocaciones. Hoy día tenemos que también salir al encuentro de los hermanos. Hoy día también tenemos que confortar al que está triste. Hoy día también tenemos nosotros que hacer presente esta misericordia del Señor en el corazón de tantos que nos rodean. Por eso, en este día sábado, que la actitud sea esta, salir, salir al encuentro de aquel que nos rodea, salir de nosotros mismos y encontrarnos unos a otros y sabiéndonos confortados por Él, que nos animemos en el camino. Que tengan un feliz sábado y el Señor les acompaña.